¿Cómo estás hermano? Justo Aquí Perfecto Vos tenés un conocido justo, no? Tienes que tener Steven Uy Hermano, perfecto Ay, perdón otra vez, porque él es justa Y vos te vas a pasar todo el día leyendo con ese libro Que muchacho inútil Otra vez ¿Cómo estás hermano? Perfecto, buen día ¿Qué tal hermano? Otra vez, el ruido no Para ustedes nomás, para que tengan cuidado, vigilen Oren Me enteré que las... No puedo Las dronas, rosa del señor No puedo, no te ríes ¿Qué ríes? No, no sé Permítame... ¿Esto? Sí Agudífono, a ver que me lo quiere dar, no? No se ríe, pues hermano O sea, música mundana, con razón la cuventas La juventula Ay, ya, llovía con todo Solo de esa parte, Luz Al hermano... Ay Eso es lo que me han comentado De usted Muy... Ya está bien Perfecto por estar aquí Dona la mente de la clase Ya va yendo, ya va yendo Le comento, hay tres tipos de sembradores El agricultor, quien es el que siembra la semilla Agricultor y fría Agricultor Y después nos hacemos los profesionales Y nos dije agricultor Ya, démosle, démosle Hermano, qué complicado Hermano Gregorio ¿Cómo está hermano? Buenas tardes Ya, es que vamos a hacer cosas de eficiencia Otra vez ¿Ya? Pero hermano ¿Qué pasó? ¿Usted no escuchó ese refrán que dice? ¿Cuál era el refrán? Hermanito ¿Sería tan amable de prestarme su billetera? ¿Sí? ¿Cómo no pastor? Yo le... No, soy pastor Hermano ¿Usted acaso no escuchó ese refrán que dice? Al que busca El que busca El que busca El que encuentra Ya ¿Otra vez? 100 bolivianos ¿Por qué esa falta de sacar mi billetera? No ¿Cómo era esa parte? No sé No sé Claro que sí Pasa aquí delante Hermano ¿Otra vez? ¿Pero después? Otra vez Otra vez Le va a presentar Y cuando diga Cuando diga eso Cuando diga eso Cuando diga eso ¡El que cuando diga eso ¿Qué es lo que te dice? Te voy a presentar